Como se pierde el amor, se va la ilusión, se va la pasión Cuando acorrala el dolor, llora el corazón de desilusión Nadie sabe lo que puede pasar, hasta verse solo sin poder amar Nadie sabe cuanto hay que sufrir, cuando el ser amado decide partir Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y toda esa oscuridad se acaba la vida Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y toda esa oscuridad se acaba la vida Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y toda esa oscuridad se acaba la vida Cuando acorrala el dolor, llora el corazón de desilusión Nadie sabe lo que puede pasar, hasta verse solo sin poder amar Nadie sabe lo que puede pasar, cuando el ser amado decide partir Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y toda esa oscuridad se acaba la vida Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y toda esa oscuridad se acaba la vida Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, de contra salida ni felicidad Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y todo es oscuridad Se acaba la vida, cuando un amor se va De contra salida, ni felicidad Cuando un amor se va, el sol ya no brilla y todo es oscuridad Se acaba la vida, cuando un amor se va De contra salida, ni felicidad Cuando un amor se va Se va, se va, se va Cuando un amor se va, tu sabes Desde la mayor de las antiguas, Cuba, sangre latina Cuando un amor se va, revolucionando el género, Latinoamérica, Europa Como un golfeo, ese es Cuba